El señor Marlaska quiere crear una pequeña gestapillo dentro de la policía, sobre todo para atacar y perseguir a aquellos que, lógicamente, quieren poner límite a tanta violencia y a tanta violencia verbal como la que emitió en su momento el señor Echenique. Y el señor Marlaska está detrás de todo esto porque no es la primera vez que van a por usted, ¿no? No, sabe usted que en los últimos, a raíz de nuestro querido amigo común, el señor, por decirle algo, señor Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista, en el cual dijo en el Congreso, en una comisión interior, con todo lo que hay que arreglar en interior, dijo que yo difundía odio, racismo y xenofobia en los medios de comunicación en los cuales participaba. Evidentemente, el suyo, Jesús Ángel, es uno de los que más colaboro y participo. Y que, posteriormente, me relacionó con un grupo violento de extrema derecha y no lo puedo denunciar porque su inmunidad parlamentaria le protege, le diré que voy a mover todo lo que tenga que mover, incluso en Europa, para que el artículo 14 de la Constitución dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Por tanto, que este señor, ya digo por decirle algo, no quede impune, porque yo creo que nadie en democracia es capaz de aguantar esas aberraciones y barbaridades cuando a mí nunca me han investigado, denunciado o imputado por ninguna de esas aberraciones y barbaridades. Y, por tanto, yo digo, seguiré diciéndolo. Lo dijo en el Congreso el otro día, igualmente, Jesús Ángel, ese señor, este individuo, y nadie del Partido Socialista le cayó a la boca, en el cual dijo que los violentos de Vallecas respondieron a la incitación de la violencia por parte de los participantes en la manifestación que hubo ese día. Mire usted, Jesús Ángel, si alguien demócrata no condena los actos que pasaron en Vallecas, desde luego es igual de violento que el de los de enfrente. Y alguien, si policialmente hizo ese operativo por recibir órdenes para aguantar ese teatro, desde luego no merece un minuto más estar en la policía. No sé quién hizo el operativo, si el jefe de la unidad, si el jefe del grupo, el jefe superior o quien correspondiese, pero desde luego se ha obedecido órdenes para hacer ese operativo muy mal, porque lo que se separaba a los violentos de los asistentes a un acto democrático legal y autorizado era el cordón policial de los cuales nos mantenía al frente de los violentos. Y le voy a decir más, fíjese, en el día de hoy hemos detenido a ocho violentos más de aquellos, es decir, en total trece violentos se les ha puesto a disposición judicial después de que la Brigada Provincial de Información viese los vídeos, las fotografías de los actos tan violentos y extremistas que hubo contra mis compañeros, contra los miembros de la policía que protegieron ese acto sin medios, materiales y humanos, porque mire, cuando yo dije, yo vi el operativo en directo y vi que iban sin bocachas para lanzar pelota, dije, malamente. Cuando vi que iban con el escudo, ya dije que algo no estaban esperando, porque normalmente el escudo se saca cuando empiezan los movimientos violentos. Y cuando todos estos demócratas echan la culpa a Abascal por contar los dieciocho pasos que separaban el centro del estrado hasta los violentos, mire, Jesús Ángel, llame a estos inconscientes, a estos talibanes del pensamiento, llámenles lo que usted quiera. Pero, desde luego, en democracia no tiene cabida aquel que justifica la violencia, no tiene cabida aquel que alienta o dice o se inventa historias para justificar la violencia. Y no debería tener cabida ni democráticamente, ni políticamente y mucho menos judicialmente. Pero, por desgracia, ve usted que es lo que tenemos. De lo que tenemos, don Alfredo, la verdad que no puede haber un partido político, está prohibido por la ley un partido político, como lo hay en España, además varios que alientan la violencia. Don Alfredo Perdiguero ya nos irá informando de lo que sucede con esta investigación que le ha puesto el señor Marlaska. Y, bueno, ya veremos, porque esto es una vergüenza, los ataques constantes que usted está teniendo. Un fuerte abrazo y cuídese muchísimo. Y usted que lo vea, muchas gracias, José Ángel, como siempre. Un abrazo, buena noche. Un fuerte abrazo.